Las verduras y frutas son una parte básica de la alimentación humana. Forman la cadena de vitaminas y fibras necesarias para mantener un peso saludable y un sistema inmunológico eficiente, cosa que a un gran número de personas parece no importarle al momento de elegir sus alimentos. Generalmente uno está acostumbrado a ingerir más bien hidratos de carbono, que son elementos compuestos en el arroz, en las papas o en el fideo, el pan y los dulces. Y eso es lo que más se come generalmente en todas las casas. La ingesta excesiva de hidratos de carbono, que es solamente una parte de lo que estamos conversando, porque también vienen las proteínas, que son las carnes. La hipertensión y la diabetes, enfermedades de la época moderna, aunque hacen estragos en nuestra población, debiesen ser causas suficientes para mejorar nuestra dieta. Ahora estoy haciendo una dieta, o sea, comiendo más frutas. Antes no comía frutas ni tantas ensaladas. Sí, prefieren hacerlas crudas, pasteles, tortillas. De todo, todo, sí. Ajá, ¿tiene alguna verdura o fruta preferida? La fruta preferida mía es la pera y el pepino. Hay que comer sano por la salud. Por ejemplo, yo como sano porque yo soy diabética e hipertensa, así que me obligan, tengo por obligación comer cosas que a veces no debo comer. Según el especialista, el plato debe estar dividido en cuatro partes. Un cuarto de verduras, uno de carbohidratos y dos cuartos de proteínas. En un día se recomienda, por ejemplo, en un niño de 5 a 10 años, un pan y medio nomás al día. ¿Y una persona adulta? Una persona adulta puede llegar a comer uno a dos panes al día, pero nada más, o sea, uno al desayuno y uno a la once, que aquí nos referimos más al tecito o a la once también. Pero notamos en las entrevistas que hacemos nosotros con los colegas que es mucho más de eso lo que consume la gente, consumen dos, cuatro, a veces seis panes al día. Por otra parte, el consumo de frutas debe limitarse a dos o tres porciones diarias, ya que estas también contienen azúcar, por lo que deben incorporarse verduras con gran aporte en fibra y vitaminas. ¡Gracias!